El Ink Hostel se encuentra en el centro de Córdoba, a 500 metros de la plaza de San Martín. Cuenta con un salón, conexión wifi gratuita, una cocina compartida y una terraza chill out. Se sirven desayunos. Las habitaciones del Córdoba Link están equipadas con ventilador y calefacción, algunas tienen baño privado. Todos los huéspedes disponen de una taquilla individual. Hay un salón común con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. El Ink Córdoba Hostel también alberga una sala de juegos y una sala de lectura, así como ordenadores de uso gratuito. Pone a disposición de los huéspedes excursiones gratuitas por la ciudad. La estación de autobuses está a 10 calles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com